¡Pumas! ¡Arapayabal! ¡Mucho gusto! ¡Pumas! ¡Arapayabal! ¡Pumas! ¡Arapayabal! ¡Pumas! ¡Arapayabal! ¡Mucho gusto! ¡Apayabal! ¡Mucho gusto! ¡Apayabal! ¡Mucho gusto! Yo no quiero ser juguete, de tu vida coqueta Y quiero tener rivales por alguien que no me quiera Engañaste y yo te olvido, aunque me duele el alma Te dejo el remontimiento, de lo que subí por tu familia Ya me voy buscando olvido, me machojo la esperanza De borrarme esos recuerdos, con el tiempo y la distancia Cree que porque eres bella, tienes el derecho O hay con los sentimientos, de quien te a mí te respeta Yo no quiero ser juguete, de tu vida coqueta Y quiero tener rivales por alguien que no me quiera Engañaste y yo te olvido, aunque me duele el alma Te dejo el remontimiento, de lo que subí por tu familia Ya me voy buscando olvido, me machojo la esperanza De borrarme esos recuerdos, con el tiempo y la distancia